Música Tan irracional como banderillar toros Tan estúpido como sacar los ríos a cambio de metal Y es derribar los árboles que dan vida y belleza a esta ciudad Si los árboles pudieran gritar, esta vez solo carajería Tema, la última carajeada del árbol Música Crees bien el rumor de aquel barrio de Guaraz Donde las personas me regaban al pasar Y el sol calentaba mis débiles brazos Verde yo crecía en la ciudad Mi cuerpo creció Y con él la ilusión De un mundo decente Respetuosa nuestra gente De un amigo hermano Que desinteresado Le brindaba sombra al traidor Los niños colgaban columbios Un triste lloraba a mis pies Los chicos del Simón Bolívar Aprendieron junto a mí el amor Y un vecino Y un vecino Nonagenario Por su ventana Sonre ya por mí Gente extraña Gente extraña Gente extraña Gente y mierda Gente extraña Por dinero Por codicia Por un trailer Genocida Te ala el árbol Del peruano Gente y mierda Gente y mierda Justifican su chambita Abriendo más la herida Por dinero asqueroso Le has quitado los pulmones A tus hijos A tus nietos A tu vieja Y a tu abuela Gente y mierda Que no piensa Más que en plata Pa' gastarla En el chongo En la barra El bur de la discoteca Mientras que su esposita Con el vago de la esquina Le dan uso a esa camita Que compró con la platica Que le dio al miserable Cortar árbol Cortar vida Gente y mierda 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 Monta En la barra Te atrope Te atrope Gracias.